Hola a todos, a otro video más de solo leveling, bueno como tengo que hacer este, que bueno yo lo grabo y ya está que de momento estoy por el nivel 7, el nivel 5 no lo puedo hacer, me falta daño, ¿por qué no lo tengo? yo que sé, tenemos esto también, ¿puedo? en no, ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, se acaba de ir, ¿no? Solo yo mismo corté Mira, te ha quedado con el libro Mira, vamos a jugar un tiempo, me tomate, mirame esto Entonces, le damos Saca lo suyo, o sea, saca bastante, ¿no? Entonces, todavía tengo que mejorar el arma No, nada Se muere, y se murió Lo mismo como pega un salto, porque es de 200 60 creo que tiene En la cuarta Pasa a 500 Y algo Bueno, ok Yo soy 3 niveles Sí, 3 niveles solamente Y lo dejamos en nivel 10 ¿Ya me quedan? Bueno, a ver Bueno, sí Me quedan 5 niveles más Ya después Cada 250 Digo, 2500 Ya te dan algo de esto Que, bueno, a ver Supongo que para algo va a servir, ¿no? Bueno, el objetivo es esto Digo, lástima que no se puede hacer este Pero bueno, en todo no se puede Así que, bueno, era solamente para hacer eso Así que, bueno, espero que les haya gustado Si haces un like, un comentario Y se pueden suscribirse al canal Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!